Este 2020 entró en vigor el TLCAN, el importante tratado para el país y la región que incluye nuevos capítulos en materia laboral, ambiental y energética. Después de 26 años de dirigir el comercio entre los países de la región, el Tratado del Libre Comercio de América del Norte, conocido como el TLCAN, dio paso al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Este nuevo acuerdo fue una actualización del TLCAN e incluyó nuevos capítulos en materia laboral, ambiental, energética, entre otras. Fue el 29 de enero de este año cuando el presidente estadounidense Donald Trump firmó el nuevo Tratado Comercial, que entró en vigor definitivamente hasta el 1 de julio. Esto después de que el parlamento canadiense aprobara el acuerdo y los mandatarios Trump, López Obrador y Trudeau lo sellaran definitivamente con sus firmas. Hay varios cambios sustantivos que se registran entre el T-MEC respecto al TLCAN y es que hubo importantes presiones por parte de los sindicatos de Estados Unidos y Canadá para que se adoptaran ciertas posiciones por parte de México en relación al mundo laboral. Como consecuencia, México aumentó el salario mínimo y ratificó nuevos convenios con la Organización Internacional del Trabajo. También se fijaron reglas de origen para aumentar el contenido regional de la zona del T-MEC respecto al acero y el aluminio, además de la eliminación del plazo de 10 años de exclusividad para la producción de biomedicinas. Tras la firma los días 8 y 9 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó a su homólogo estadounidense en la Casa Blanca. Fue su primera gira internacional al extranjero y también la primera vez que se dejaba ver con cubrebocas. Además, se hizo la prueba de COVID-19 para poder viajar. Ambos gobernantes sostuvieron una reunión cordial con el objetivo de firmar oficialmente el T-MEC. Ciertamente, en la historia de nuestras relaciones, hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan. Pero también hemos podido establecer acuerdos tácitos o explícitos de cooperación y de convivencia. Que viva la amistad de nuestras dos naciones, que viva Estados Unidos de América, que viva Canadá, que viva nuestra América, viva México, viva México, viva México. La relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido más cercana de lo que es ahora. Nuestra cooperación está fundada en confianza mutua y respeto mutuo entre los dos países. Es un gran placer darles la bienvenida a todos ustedes a la Casa Blanca, a mi buen amigo el presidente López Obrador de México. Tenemos una relación sobresaliente. Recientemente, analistas advirtieron que sin la estridencia de Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presionará a México para que cumpla con la letra fina del T-MEC en los sectores laboral, energético y agrícola. Para Imagen, Alejandro Pérez Aguilar.